Top 6 Johnny Depp así le respondió a Disney tras acusaciones de actuar borracho como Jack Sparrow. Hola, les comento que la franquicia de Piratas del Caribe fue un gran éxito de taquilla de la empresa Disney, con la estrella Johnny Depp en el papel principal como el icónico Capitán Jack Sparrow. Pero ahora el actor reveló que el estudio de producción tenía mucho miedo de su interpretación del pirata, e incluso fue cuestionado sobre si se emborrachaba mientras estaba en el papel de Jack Sparrow. Johnny Depp reveló que los directivos de Disney le cuestionaron su forma de actuar como Jack Sparrow en la primera película de Piratas del Caribe. El actor explicó que cuando los directivos lo vieron actuar en ese papel, se asustaron hasta la muerte. Estas fueron sus palabras. Estaban nerviosos y temían que nadie entendiera una palabra de lo que decía Jack. Relató el actor, quien incluso recibió llamadas de cuestionamientos sobre si estaba borracho mientras actuaba. Johnny Depp relató, recibí un montón de llamadas preguntando, ¿Está borracho? ¿Estás borracho? ¿Qué le pasa a tus manos? Contó el gran actor. Quienes han visto las películas de Piratas del Caribe saben que el Capitán Jack Sparrow tiene una manera bastante peculiar y loca de comportarse con una botella de licor en mano, lo cual es parte del sello personal del personaje, quien conquistó a muchos fans con sus excentricidades. Las dudas y cuestionamientos de los directivos de Disney no desanimaron a Johnny Depp, al contrario, el actor lo comentó así, Eso me impulsó, sé que sí estaban preocupados, es que estaba haciendo bien mi trabajo, así que cuando me pidieron que moderara mi actuación, yo la subí, contó el actor, pues los productores esperaban que ofreciera una actuación más tranquila. El resto es historia. Piratas del Caribe fue un gran éxito y Johnny Depp interpretó al excéntrico Capitán cuatro veces más, también con gran éxito comercial. Actualmente todavía no está del todo claro si el actor aparecerá en la próxima película Piratas del Caribe 6 o sobre cuál será su papel, ya que se habla de que la cinta podría estar protagonizada por una mujer, una pirata llamada Reed. Sin embargo, los fanáticos de la serie Piratas del Caribe han expresado su preocupación por el futuro de la famosa franquicia, desde que se anunció la sexta película, pues muchos no conciben que la saga continúe sin el famoso actor Johnny Depp. Y aunque la sexta película esté en desarrollo, el regreso de Johnny Depp en el papel principal sigue sin estar claro, lo cual ha generado reclamos en redes sociales, pues el icónico papel del Capitán Jack Sparrow contribuyó grandemente a la fama que la franquicia tiene hoy en día. Johnny Depp hizo una contribución clave al éxito de toda la marca y es, sin duda, una de las razones por la que es conocida y popular al día de hoy. Y bien, ¿qué piensas de estas palabras de Johnny Depp? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Garto Gamer, seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.